aquí tengo los muslos y piernas de un pollo rostezado y las alas también aquí tengo un cuarto de mole que tengo ya preparado lo voy a moler con agua se muele con caldo de pollo pero como no cocí el pollo pues no tengo el caldo ya que molí el mole se lo voy a agregar al pollo le voy a agregar agua porque está muy espeso es así la consistencia que quiero ni muy espeso ni muy líquido y lo voy a dejar hervir como por unos 10 minutos con la llama bajita y estará listo y mi mole ya casi está listo ya se le ve que la grasa está subiendo